Llegó diciembre, el mes más esperado del año y en Agenda 52 te traemos un parche para disfrutar en familia en dos municipios de nuestro territorio Vallecaucano, Pradera y Palmira. Veamos. Pradera es conocida como la tierra dulce del valle y se destaca por sus apacibles balnearios y lagos de pesca. A dos minutos en carro del casco urbano encontrarás el Oasis Centro Vacacional, uno de los atractivos turísticos de este municipio que cuenta con alojamiento alrededor de un lago, el cual lo hace un lugar tranquilo para descansar y disfrutar. Sumérgete en una de las tres piscinas de agua natural o en la piscina semiolímpica, aprovecha para hacer avistamiento de aves, prueba la sazón del restaurante y pasa tiempo en familia, amigos, pareja o con tu mascota en las zonas verdes. Cualquier plan es ideal en este hermoso balneario que hace parte de los ganadores de la convocatoria Activa Tour, estrategia liderada por la Gobernación del Valle para impulsar los emprendimientos del turismo. Si tu parche es de vivir nuevas aventuras, este centro cuenta con una sede en el corregimiento de Aguaclara en Palmira, con el parque temático Dragón Ion, un espacio donde propios y visitantes podrán deleitarse de comida coreana y con la gastronomía típica de nuestra región. Pero esto no es lo único. También encontrarás un dragón de la mitología de este país de más de 9 metros de altura, con colores llamativos y que bota fuego, perfecto para tomarte unas buenas selfies para romperla en redes sociales. Prepárate porque este domingo 4 de diciembre llega un espectáculo pensado para la familia, donde el sonido de las cuerdas típicas de la guitarra estarán presentes en la edición número 6 del encuentro departamental de cuerdas típicas Sonamos a Mar, Valle y Montaña, a las 2 de la tarde en el Teatro Municipal de Guadalajara de Buga. Conoce todos los detalles en arroba cultura valle. Comparte tu experiencia viajando por el valle con el numeral Agenda 52 a través de nuestras redes sociales como arroba govalle.